Este ciclo orientado está específicamente armado para todos aquellos chicos que cursan en la orientación secundaria de cualquier escuela de San Juan, que tengan el deseo, la necesidad de venirse al central, de formar parte del central y elegir una de las orientaciones que tenemos, naturales, sociales o arte. Y bueno, también se hace en conjunto con nuestro cursillo del ciclo básico, que inicia siempre en nuestro cursillo, en nuestro caso, todos los primeros sábados de abril. Eso está estipulado desde hace mucho tiempo. Las inscripciones están abiertas, hay vacantes, puede venir cualquiera de estos chicos, inscribirse, cursar y tener materias como naturales, sociales, lengua, matemática, que es el examen, o sea, es a donde se orienta el examen que tomamos acá. Estos exámenes y estos contenidos están programados, están hechos y están corregidos por nuestros vicedirectores y regentes de la escuela. Tenemos profes de la escuela que lo dictan. Y bueno, la idea es que ellos puedan disfrutar de venirse o de cumplir con la necesidad de tener esa orientación o de un sueño de, no sé, poder estar en esa materia o en esas carreras que tanto les gustan. Se recomienda que estén en tercer año de otra escuela y que el próximo año, el ciclo lectivo 2025, ya estén listos para ingresar a cuarto año o empezar cuarto año en este colegio. Ese sería como el requisito fundamental. Como para el básico se exige que estén en sexto año durante este ciclo lectivo. Nosotros no tenemos, como otras escuelas, el cursillo de cuarto y quinto, pero sí es sexto. Y bueno, el contenido de ese cursillo es el último, o sea, el plan de estudios de la provincia del último año, es sexto año. Siempre, todos los años se repite. Comienzan el primer sábado de abril, las inscripciones ya se encuentran abiertas. Pueden venir por acá por el colegio, tenemos un banner con un código QR o tenemos un sitio web que es cursillo-ingresos-sum-m.online. Ingresan ahí, hay una opción que dice inscripciones 2024. Solamente tienen que completar un formulario y enviarlo. A las 48 horas les responden con tres mails, con instructivos, confirmación de inscripción y usuario y contraseña de la plataforma, que son lo más innovador, que nosotros tenemos todo digitalizado. Y bueno, empezarían el primer sábado de abril, de 8.30 a 12.30, todos los sábados. Y el contenido está totalmente digitalizado, todo lo trabajamos por plataforma, es un mood hecho por nosotros y adaptado a las necesidades de nuestro cursillo. Así que, vida de los chicos. Por eso nosotros cobramos una inscripción que es de 6.000 pesos, de única vez, y un abono mensual de 16.000 que es desde abril hasta noviembre.